A partir de noviembre pasado, los pobladores de la andea de Liem Mak, en el distrito de Park de Liem en Hanoi, comenzaron a recoger fragmentos de jarrones, platos y cuencos viejos que se habían tirado para crear una pared de cerámica a lo largo de un callejón. Se han completado más de 20 muros de mosaico, lo que ayuda a embellecer la andea. Las murallas de la andea eran tan viejas y cubiertas de musgo, pero ahora tienen un nuevo aspecto que atrae a más visitantes a la andea. Me orgullece afirmar que nuestro proyecto es muy especial y aumenta conciencia pública sobre la protección ambiental. La iniciativa contó con la inspiración de un grupo de pintores y recibió una cálida respuesta de la población local, especialmente en la recolección de materiales y las labores de pegar las piezas de cerámica. Este proyecto ayuda a promover el uso de materiales reciclables, en contribución a la protección del medio ambiente. Se estima que se realizarán unas 200 pinturas en la próxima fase del proyecto, en cual se replicará en otras andeas del país.